Ahora está la discusión de la tarjeta única, Igor. No, nosotros no podemos encontrar tarjeta única, Igor. ¿Dónde está todo lo que hemos hecho? No, no solo eso, sino... Si de alguna única forma podemos distinguirnos de estos carajos, Igor, es por eso, no. Bueno, Pejota va a salir bien también. Bueno, pero es que Pejota recorre a un tipo de... Me pasé que a los de ellos, Igor, son bichos maricones, afumigados, catagones. Son unos bichos distintos, Igor. ¿Qué ha hecho esa vaina ahora? La cultura es una organización, ¿eh? Claro, weón. Soy sus... Mariquito, chamuín. Tú los ves así en todos los pueblos, weón. Cortados por la misma tijera. Sí, weón, que es increíble. ¿Ah? Increíble cómo se juntan, weón. El que siempre anda hablando con la maestra, weón. El que te jode para salir... Deporte, no juega chapita, weón. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Que ellos eran qué? ¿Y de qué partido viene ese señor? ¿Él no viene también de Primera Justicia? O sea, que él era y se salió. Él era y se salió. Bueno, de Primera Justicia, ¿no? Sí, él era y se salió. Ya no es. Desde el partido, Primera Justicia, ¿no? No dice él que viene de ahí. No venía el de ahí, pues. Eso es lo que ellos piensan entre ellos.